En el Parque Industrial Adillero, se tienen cuando menos 83 familias que viven en condiciones vulnerables, no cuentan con servicios públicos, es decir, no tienen conducción de agua potable, energía eléctrica, drenaje. Además de que los menores que ahí se encuentran, tienen que caminar cuando menos entre 5 y 6 kilómetros para ir a la escuela más cercana. Así lo confirma el presidente de la Comisión de las Actividades Económicas. No hay asistencia médica allá, no hay escuelas, no hay ningún asunto de atención a una comunidad que, entre comillas, era una comunidad trabajadora, una comunidad que estaba dedicada al trabajo y que desde luego las familias permanecían en la ciudad. Esto no sucede así. Se hace necesario apoyar a estas familias en situación vulnerable, porque aunado a la falta de los servicios públicos, tienen el grave problema de contaminación de sus propios obradores. En la lenta Edgar Tapia, reporte Juan José Salas Mancinas.